El precio de la libertad, entérese que es lo que tuvo que establecer o poner como garantía Alberto Ramírez Zambonini para no ir a prisión. Ramírez Zambonini fue imputado por inducción a un subordinado a cometer un hecho punible luego de que se haya desatado la supuesta existencia de unos 200 planilleros dentro del tribunal electoral. El ministro se presentó esta mañana a la audiencia de imposición de medidas donde el juez del caso, Hugo Sosapasmor, dictaminó favorecer con medidas alternativas a la prisión. No obstante, el representante legal de Ramírez Zambonini dijo que él mismo no tiene nada que esconder sobre el hecho que se lo acusa. Si se observa y si se buscan antecedentes dentro de la justicia electoral, se han efectuado sumarios administrativos y en aquellos casos en donde se ha demostrado la inasistencia, o algún tipo de falta, han habido destituciones. Así que esa es una cuestión que no corresponde a los ministros, sino a un estamento inferior dentro de la justicia electoral. Así que su sometimiento ante la justicia es a efectos. En primer lugar, deslindar todo tipo de responsabilidad y en segundo lugar, colaborar con la investigación del caso. En este sentido, el abogado al ser consultado sobre la posibilidad de renuncia de su cliente como ministro, dijo que no haría falta debido a la seguridad de conseguir el sobresedimiento definitivo del caso. No, no, absolutamente. Al punto que cuando se habló de inmunidad o de una cuestión similar y que se sometió a un debate jurídico de distintas personas, el ministro optó por presentarse inmediatamente ante el juzgado y ante el ministerio público, de tal forma a, lógicamente, acatar los mandatos judiciales y el requerimiento del ministerio público. Pero, lógicamente, existe dentro de la Constitución la presunción de inocencia. Así que nosotros estamos convencidos que esta causa va a llevar a un sobresedimiento definitivo posteriormente. Así que no se ha evaluado la posibilidad de una renuncia. Tras esta imposición de medidas, Sambonini deberá presentarse ante la justicia de manera mensual para proseguir con el proceso judicial. No deberá tampoco cambiar de domicilio por lo menos unos seis meses que dure la investigación hasta conseguir el sobresedimiento definitivo si corresponde.